Son los diseños más sofisticados, novedosos para mayores y pequeñas, pero no al alcance de todas. Por eso el mercado de segunda mano... ...vamos a ver cómo ha llegado el traje... ...puede ser una opción. Ni una mancha, ni un roto. Por 30 euros nada más, ya tengo solución a la feria de la niña. Jenny está en el lado opuesto, vende lo que ya solo ocupa espacio en el ropero. Mi intención sería vender este vestido y con el dinero que sacara poder comprarme otro traje. Ahora es algo habitual, lo vemos en redes. Hay cientos de ofertas, algunas con un fin solidario. Gracias a donaciones de particulares y diseñadores, esta ONG ayuda a madres en situación de vulnerabilidad. Trajes que están en muy buenas condiciones, que valen mucho más barato que un traje nuevo. Efectivamente se le puede dar una segunda vida. Un traje nuevo de firma puede superar los 1000 euros, estos apenas llegan a los 100. Ya no se subirían a una pasarela, pero siguen teniendo su sitio en la feria. Pasan muchos estudiantes, pasan muchos extranjeros que se lo compran para llevárselo a sus países... ...o para vestirse en la feria estos días. Tiene una variedad amplia, buenos precios, me parece muy bien. Vestirse de flamenca, una tradicional alza. Sobre el albero todos los estilos se mezclan y son bienvenidos. Un pedazo, un momento ahí.